Y acá lo que se ve, no hay tampoco secreciones, solo es un edema, no solo edema, sino eritema también. Doctor, sí se puede ver el punto de entrada, o sea, donde sigue la picadura. ¿Y eso tendría alguna relevancia? Es que a veces los pacientes piensan que le ha picado el mosquito porque necesariamente no lo han visto en el momento de la picadura. Y quizá más bien podemos estar viendo algún tipo de dermatitis por algo, por contacto. Entonces, ¿qué cosa preguntarías? Podríamos pedir un panel de... ¿Ah, si hay punto de entrada? No sé si... Es difícil, bueno, obviamente lo único que tenemos... Igual yo cuando vi a la paciente ya no tenía esto, ¿no? Ya estaba en parte resuelto. Ahora, que tenga punto de entrada o no tenga punto de entrada no descarta ni una ni lo otro, ¿no? Pero es cierto lo que mencionas y puede pasar en cualquier parte del cuerpo. En una celulitis, una paciente o alguna lesión cutánea en general, que hay edema y que hay aumento de volumen y peor eritema, los pacientes van a tener dolor y el dolor mucho tipo lancinante. Y cuando aparece la lesión, los pacientes van a referir como que algo les ha picado. Y efectivamente, lo primero que piensa cualquier persona ante una lesión en la piel es que le ha picado algún insecto, ¿no? Entonces, eso efectivamente hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Y acá, en la historia, lo han comprado directamente, ¿no? Han puesto de frente, pica ahora insecto en el párpado derecho. Ahora, es muy difícil, ¿no? Que un insecto, siguiendo una lógica, sentido común, que producen alergias, ¿no? Que son generalmente artrópodos, ¿no? No sé, uno cuenta si el insecto está en su cara, ¿no? Es difícil, ¿no? La mayoría de gente, eso es cierto, cuando tenga alguna lesión en piel, le va a decir eso. Lo primero, me pico una araña, me pico un insecto y tengo esto. Pero eso no tiene mucho que ver con alguna lesión que pueden encontrar. Se puede formar alguna lesión dentro de eso si el paciente se rascan, ¿no? Y no necesariamente significa un punto de ingreso, ¿no? O la picadura per se que llamen los pacientes, ¿no?